Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. En esta ocasión voy a comparar dos equipaciones, dos equipaciones de un equipo argentino súper súper conocido. Yo la verdad es que soy una persona que no suele compararse con el resto. Yo solamente me fijo en mí, en mi persona, pienso en mí, en mis amigos, en mi familia y la verdad es que no me voy comparando con el resto. Pero es cierto que de vez en cuando sí que me gusta comparar equipaciones. Así que en esta ocasión voy a comparar la actual segunda equipación de River Plate con la próxima segunda equipación de River Plate. Una segunda equipación que ya se ha filtrado y que me ha permitido hacer este vídeo. Pero bueno, vamos a comenzar primero con la actual segunda equipación del conjunto argentino. Esta es la segunda equipación que River Plate está utilizando actualmente. Y la verdad es que es una auténtica pasada. A mí me encanta y me gusta un montón. Sin duda alguna, esta es de las mejores equipaciones del año pasado. Mola mucho. Es negra, roja y también blanca. El blanco lo vemos en el sponsor, en el logotipo de la marca Adidas y obviamente en el escudo. Pero el blanco es cierto que tampoco está muy presente. Pero al menos lo vemos en el sponsor y también en el logotipo de la marca Adidas. El cuello es un cuello que está completamente de color negro. Y las tres rayas de la marca Adidas que están en los hombros están también en color rojo. ¿Vale? El cuello en negro y las tres rayas en color rojo. ¿Por qué? Porque el negro y el rojo son los colores de esta equipación. Y lo mejor es el gráfico. Porque esta equipación tiene un gráfico alucinante. Un gráfico que a mí me recuerda a la lava. O sea, parece lava. Os lo juro que parece lava. No sé en qué se ha inspirado la marca Adidas a la hora de hacer esta equipación. A la hora de hacer este gráfico. Pero a mí me encanta y parece lava. Parece lava. Las mangas terminan en negro también con un poquito de color rojo. Porque en el final de las mangas no hay ningún único color. En el cuello vemos solamente el negro, pero las mangas terminan con este gráfico alucinante que vemos por toda esta equipación. Y bueno, es una equipación bastante, bastante difícil de superar. Sobre todo, es muy complicada de superar si haces esto. Porque esta es la próxima segunda equipación de River. Así va a jugar River el año que viene. Con esta equipación que para mí es mil veces peor que la anterior. Es roja, blanca y también roja. ¿Por qué? Porque hay dos tonos de color rojo. Pero podemos decir que es roja y también blanca. A mí esta no me gusta nada. Nada, nada. O sea, es bastante, bastante aburrida. No sé por qué, pero no me gusta. A mí, si me dicen que esta equipación es de hace cinco años, me lo creo. Pero lo más curioso es que es para la próxima campaña. O sea, es para el año que viene. Y a mí me parece una equipación de hace cinco años. El blanco está super, super presente. Y el negro desaparece. Porque en esta equipación no hay nada, pero nada, nada negro. El cuello está en blanco. El logotipo de la marca Adidas está en blanco. El sponsor está en blanco. Las tres rayas están en blanco. Y también las mangas están en rojo, pero terminan en color blanco. Y luego vemos que aquí, en este lugar, hay un gráfico bastante, bastante curioso. Aquí se utiliza el rojo clarito, el rojo oscuro y también el blanco. Y vemos distintas rayas, distintas líneas horizontales con distintos grosores. Y esto, sin duda alguna, es lo más especial y lo más llamativo de esta equipación. Esta equipación solamente llama la atención por el gráfico que vemos en esta zona. Pero a mí esta equipación no me gusta nada. No me gusta, o sea, fea no es, pero es bastante, bastante aburrida. Y ahora vamos a comparar estas dos equipaciones. Vamos a comparar la actual equipación con la próxima equipación. La actual segunda equipación de River con la próxima segunda equipación de River. A mí la actual me parece insuperable. O sea, es una equipación preciosa con un gráfico alucinante y una equipación que River está utilizando actualmente. Os lo juro que me encanta y obviamente yo me quedo con esta equipación. La próxima es bastante, bastante aburrida. Y yo me quedo con la actual segunda equipación del conjunto argentino. ¿Y vosotros con cuál os quedáis? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 5.000 personas. Y vamos a por los, a por las 5.000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Chao.